¿Qué es el desarrollo cultural en la región? Desde hace 30 años que se creó la Cumbre Iberoamericana fueron justamente en materia de entender a los medios, de entender la comunicación como un eje fundacional y vertebral, al igual que la cultura, en la conformación de nuestra comunidad iberoamericana. La financiación de los programas, la financiación pública hacia los programas, hacia las decisiones de los jefes de Estado y de gobierno transformados en programas de cooperación como Ibermedia, Ibercena, Iberoorquestas, no es que esté en peligro su financiación porque los países han renovado esfuerzos para la financiación y eso tenemos que estar muy agradecidos. Acabamos de tener la reunión de ministros de cultura donde quedó claro el refrendo y el compromiso de los países. Pero se necesita más financiación, que hay una nueva realidad, una nueva realidad presupuestaria que va a ser difícil de enfrentar. Y hay más necesidades, hay más necesidades del sector cultural, hay más necesidades de entender los códigos de la cultura y que la cultura y las artes son parte de la solución, no parte del problema. Tenemos la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, que es la agenda que va a marcar el desarrollo, no nada más institucional, sino el desarrollo cultural, por lo menos para los próximos 5 o 7 años. Creo que tenemos momentos muy complejos, muy complejos, en los que quizá el repensar y alianzas tan importantes como la de los medios con la cultura, pueden dar muestra de que sí se puede salir adelante de una manera más articulada. Poder llegar a tantos medios y poder llegar, por supuesto, al trabajo impecable y a la nueva agenda que se ha establecido tal, para nosotros es fundamental. Quiero transmitir mi gratitud a eso y sobre todo hacer un compromiso público de fortalecer los lazos, de seguir fortaleciendo los lazos y de seguir subrayando, que tenemos que ir tomados de la mano. ¡Gracias!